qué tal sabrosos sean bienvenidos a otro vídeo más y el día de hoy vamos a empezar a restaurar el 4g como se pueden dar cuenta pues ya le quitamos estas partes y aquí con ayuda de mi jefe ya empezamos a descarapelar lo que es la pintura que pues prácticamente se hizo como un cascarón así es que el día de hoy vamos a tratar de botar lo más posible de la pintura como se pueden dar cuenta ya ya está más afuera que adentro así es que vamos a empezar a descarapelar el carro para ponerle lo que viene siendo no sé si va a ser pintura nueva o un crap también ya le arreglamos lo que fue el golpe del accidente que tuve ya quedó el carro entonces ahora sí vamos a empezar a lo cosmético no vamos a vamos a votar esta pintura así es que vamos a dar la velocidad porque este carro tiene que quedar como estaba sino que mejor así es que vamos a darle como se pueden dar cuenta hasta aquí ya con esta herramienta y ya vamos a empezar aquí a botar la pintura con cautela vamos a empezar a botar lo que más que se pueda de pintura y lo que no se pueda pues lo vamos a alijar no para que ya quede él pues la pintura afuera de hecho este ciertas partes no las vamos a apelar como esta parte de aquí la pintura está buena y no está quebrada así es que esta parte únicamente le vamos a tener grab no hay necesidad de de escarapelarlo al igual que las puertas y los sender ciudades no hay necesidad de escarapelarlos estos sitios que vamos a tener que ver como descarapelamos todos porque toda la pintura está está cuarteada no entonces vamos a seguir aquí descarapelando el carro y ahorita regresamos a ver cómo va a quedar vamos a ver vamos a ver cómo va a tener que ver cómo va a tener que ver cómo va a tener que ver ah y bueno como se pueden dar cuenta pues ya estamos casi casi terminando de botar la pintura del carro se pueden dar cuenta aquí ya mi jefe y mi carnal se aventaron todo el cofre muchas gracias porque pues si es una freguita estar rebanando la pintura sin dañar lo que es la lámina obviamente porque no queremos dañar el metal porque cualquier abolladura o pues rasguño se va a notar en el grab no aquí ya hicimos unas pruebas según yo le pusimos un pedacito de el grab negro que teníamos para el cofre y tratamos de no realmente estamos tratando de hacer el menor trabajo posible para serles honestos así es que si esta pintura no hay necesidad de botarla porque está bien pegada hay ciertas partes que la pintura está adherida como no tienen idea y hay otras partes donde nada más le haces así se bota como cascarón entonces se pueden dar cuenta pues aquí lo único que hicimos fue rebajar o rebanar la la pintura que tenía y realmente al tacto no se siente ya absolutamente nada y como se pueden dar cuenta que en el grab que le pusimos pues no se nota ninguna diferencia o alguna un grumo o algún topecito o algo que se le note que realmente no botamos toda la pintura al igual de este lado que estaba más fregado igual le pusimos igual la misma la misma técnica de desvanecer la pintura junto a la lámina como se pueden dar cuenta pues no tiene ninguna no tiene ninguna marca no tiene ninguna marca no que se vea este este invento aquí de nosotros lo cual nos hizo pensar que se puede hacer lo mismo con estas partes no ya que pues aquí esta pintura está bien pegada realmente no tiene ningún problema la puerta está intacta los defenders también pero esta parte fue la que más se jodió así que hicimos lo mismo que solo botar la pintura que estaba descarapelada y aquí todavía nos falta pero aquí ya este le estamos desvaneciendo la cajuela si se tuvo que pelar toda este si estaba toda fregada esta pintura está buena el bumper está bueno porque ciertas cositas no tenemos que hacer realidad es de que todos los talleres a donde iba me cobraban más de dos mil dólares por levantar la pintura yo entiendo que lo que a lo mejor el trabajo que ellos iban a hacer pues era levantar todo hacerle bar y echarle primer y dejarlo bien pero tal vez si tal vez no yo como iba a saber una vez ya que le echen primer no igual hubieran hecho lo mismo y hubiera acabado yo pagando ese dinero no como siempre les he dicho pues si hay algo que tú puedes hacer aunque esté mal hecho o aprendas a hacerlo pues hazlo tú mismo no este pues también hay veces que le dices a la gente y no pues no no les interesa hacer este tipo de trabajos porque pues son batallosos no yo lo entiendo son batallosos y no 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 les interesa hacer este tipo de de Mickey Mouse no de inventos de trabajos de parches no llamémoslo así pero en fin nosotros lo tenemos que hacer porque este carro lo tenemos que elevar levantar la máquina está al 100% no podemos dejar caer este carro y ahora vamos a medir lo que es el carro para comprar el wrap en lo que acabamos de pelar el carro vamos a ordenar el material en lo que llega probablemente ya estemos este terminado con todo esto de levantar la pintura así es que ellos me preguntaban a la vez pasada que hicimos el carro gris que como había ordenado el material no pues el material realmente viene por rollos no es como que le diga mi cajuela mide no sé 5 por 6 pies y mandan un pedazo de 5 por 6 pies no realmente no es así entonces lo que vamos a hacer es medir si la cajuela pero para ordenar un rollo de de vinil que quepa la cajuela o sea no es como que te lo cortan al tamaño que tú quieres no así es que una cinta vamos a agarrar la cinta y así es como yo lo mido para aquellos que me preguntaban pues es muy sencillo vamos a hacer lo siguiente pues vamos a agarrarnos de aquí en medio de aquí en medio de aquí en medio a ver si nos está para la cinta que más o menos verdad ahora si que a ojo de buen cubero pues nos está dando 52 52 pulgadas por 51 52 por 51 ahora no vas a ordenar un pedazo no vas a ordenar un pedazo de 52 por 51 pulgadas porque el vidrio pues obviamente no se va a hacer grab no entonces aquí por ejemplo lo que tenemos que hacer es este probablemente cortar un pedazo de grab que sea de este tamaño recordemos que aquí pega la la el spoiler no el alerón todo lo que podemos hacer es cortar un pedazo pegarlo aquí y aquí donde sienta el alerón cortamos no y luego otro pedazo de aquí para allá y así hay ciertas partes donde vas a cortar que realmente no se va a ver no entonces como por ejemplo este pedacito de aquí ocupas un pedacito de que será aquí me 4 pulgadas a lo mucho 5 por aquello de que tengas que jalar el material o la curva esta que tiene el vidrio por lo que te da de largo no son 52 pulgadas ahí si el pedazo si tiene que ser de 52 pulgadas para que sea un pedazo entero y cubra toda esta área y así nos vamos a ir midiendo pedacito por pedacito y entonces entonces es ahí donde sacas el total de cuánto material vas a ocupar no se agarras un rollo de no se ve de 120 x 52 y sabes que eso te va a alcanzar para toda la parte de arriba del carro lo que vamos a hacer es medir el carro para ver cuánto es lo que vamos a ordenar de rollo de material y ahorita ustedes me van a ayudar y ahorita ustedes me van a ayudar hay unos comentarios a decidir qué color le vamos a poner de grab a este carro ya la verdad no me decido hay varias opciones realmente me encanta este color porque es como que el clásico en el 4g pero si voy a cambiar de color tiene que ser uno totalmente diferente no para que haga haga la diferencia si es que déjenme medir el carro igual los estrés con los estamos haciendo la misma la misma truco no así es que déjenme medir el carro y ahorita me van a acompañar a hacer una prueba de colores para ver qué color se le vería más más suave al 4g y me ayuden a decidirme porque realmente yo estoy muy indeciso así es que vamos a medir el carro y ahorita nos vamos para adentro porque como pueden darse cuenta está haciendo mucho aire aquí afuera y pues hoy no vamos a poder trabajar en el carro así es que vamos bueno ya estamos aquí en la computadora aquí en la página de amazon y como se pueden dar cuenta pues ya tengo aquí los colores que más o menos había pensado ponerle al carro que viene siendo como un verde militar para aquellos aquellos que me preguntaban dónde lo compro lo compro aquí en amazon de la marca esta vivid expo había pensado ponerle este color verde este está entre el verde está entre el este rojo como metálico guinda rojo obviamente no porque similar al naranja y al ponerlo en la lámina el rojo se va a ver rosa entonces realmente no no quisiera este que se viera rosa o que al tiempo que se desgaste el color se vea rosa entonces estaba opinando o entonces estaba indeciso entre este color o el verde o ponerlo todo negro o sea como el 3g no entonces aún no sé qué color me voy a decidir pero como se pueden dar cuenta aquí están las medidas que medimos hace rato y aquí están los pies no 3 x 5 6 x 5 en dado caso mi carro si redondeamos todas las medidas me dio 6 x 5 cajuela techo cofre no entonces ordenaría tres rollos de 6 x 5 y sería suficiente para cubrir la parte de arriba y las partes y las partes de los lados que eran las puertas medían 5 x 3 pues aquí está 5 x 3 pero se me hace muy justo entonces yo creo que voy a terminar ordenando puros rollos de 6 x 5 bueno ese es los colores que tenía yo previstos aquí más pues para darnos una idea vamos acá al al foro ya tenía aquí un un este una muestra no haciendo así en rápido del color del carro así es como actualmente estaba obviamente esos renes ya no los tengo pero así es como el carro estaba antes y yo lo había imaginado con el color verde militar y ya puesto en lo que es en toda la en todo el cuerpo del carro verdad dejando el cofre y todo lo demás de arriba negro no se no lo quisiera de un color parejo todo lo así quiero seguir manteniendo ese contraste del 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 cómo se llama del cofre no entonces yo había pensado así y ponerle donde lo de arriba al negro ponerle este de arriba negro verdad así algo algo así como les digo este es un un boceto ahí rápido que hice aquí en photoshop no está muy bien hecho pero nos da la idea de de cómo más o menos el carro se se podría ver con esa esa combinación de de colores no entonces también la el alerón sería de color negro y obviamente pues ya con sus con sus nubes y todo atrás no ya he armado el carro está aquí se mira esto se ve azul el cofre no vamos a pintarlo rápido vamos a pintarlo rápido más para que nos demos la idea completa hay así no hay así no más o menos más o menos hay así no bueno pues así sería el 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 boceto no del color verde con negro el otro color que estábamos el otro color que estábamos viendo era como como rojo no el tipo rojo pero era oscuro no como tipo como tipo casi tirándole a guinda no algo algo así más o menos así pero manteniendo también la parte de arriba este negra porque porque es lo que más se come el sol y el color negro pues aguanta más que cualquier otro color por eso es que quiero dejar todo lo de arriba negro entonces estamos entre que es rojo o que sea verde militar no algo por ahí así algo por ese estilo no como les voy a repetir rojo o sería similar a lo que traemos ahorita o sea amarillo como que no sé verdad o también se vería chido un amarillo metálico no sé pero sería ver si hay ese color porque a veces que no lo hay verde había pensado en un azul también algo así metálico más no sé si existe este color aquí vamos a ver si vamos a ver si existe vamos a ponerle metallic blue oh si miren si existe pero tendría que ser es muy diferente a pedir un vinil a que sea un wrap de carro el wrap de carro es más este grueso el material pues tendría que ser godos como este miren este azul está muy está muy claro tendría que ser un azul más oscuro pero pues si ya va a aparecer honda esta madre o subaro y como este azul también está es como que tenía es que ese es el problema del azul el azul ya tenía ahí un carro azul pero bueno entonces estos son los colores que que más o menos elegí pues morado no ya hay una una muchacha que lo tiene morado entonces estoy entre el verde militar barrio y el el rojo este bueno aquí no puedo igualar el color pero es algo así pero en fin déjenme ahí en los comentarios que les pareció este video que color les parecería a ustedes que le pusiéramos al 4G de estas dos selecciones o algún otro color déjenmelo ahí en su comentario denle like suscríbanse y manténganse al tanto de los videos porque pues ya vamos a a ponerle un grab a este carro y a levantarlo porque pues ya se pasó mucho tiempo y tirado en malas condiciones lo dejé perder pero lo vamos a lo vamos a regresar a la vida así es que nos vemos hasta la próxima bye chau